que es un intervalo un intervalo es un conjunto de números tu coges la recta real y la puedes dividir en trozos hay tres maneras de representar un intervalo una de esta forma el corseo significa que entra el número esto se puede representar también así son las x que son menores o iguales que b y mayores o iguales que a es decir, son las que están entre a y b entrando la y al b o lo puede representar gráficamente yo gráficamente lo represento así ¿vale? esto quiere decir que el número a entre que el b entre por ejemplo edad a la que puedes trabajar en España sería de 18 a 67 ¿vale? salvo excepciones puedes trabajar desde que cumples 18 años hasta el día que cumples 67 yo podría representarlo así vamos a ver ¿qué quiere decir esto? que tú no puedes trabajar si tienes 17 años ¿vale? pero si tienes 67 años y un día no puedes trabajar ¿eh? esto es justo hasta el 67 pero aquí te queda hasta el 68 o sea que esto no entra no te vaya a confundir porque aquí estamos con números reales no estamos con números enteros ¿vale? entonces tú trabajas entera hasta los 65 trabajas el 66 el 67 y el día que cumples 67 todavía puedes trabajar porque esto está relleno pero el día siguiente ya no podría ser de otra manera podría ser así ¿qué quiere decir esto? que el A no entra pero a partir del A sí o sea entre el A y el B el A no entra y el B sí ¿vale? entonces esto es 18 menor que X menor o igual que 67 ¿qué diferencia hay con el anterior? que aquí el día que tú cumples 18 años no puedes trabajar pero el día siguiente sí bueno ya está es así ¿vale? a mí me gusta más poner ejemplo una discoteca en esta discoteca tú puedes entrar el día que cumples 18 y el día que cumples 67 pero el día siguiente no aquí el día que cumples 18 no puedes entrar no puedes celebrar la discoteca mientras que el día que te jubilas sí lo puedes celebrar te jubilas de trabajar de otras cosas no ¿qué más? al contrario A, B esto es que entra el A pero no entra el B o sea que el 18 si puedo entrar en la discoteca o puedes trabajar pero el día que cumples 67 no puedes entrar ¿vale? aquí A y B si pongo 18 y 67 pues quiere decir que puede entrar puede entrar día que cumples 18 pero no puede entrar día que cumples 67 ¿vale? y luego por último tiene el intervalo abierto que está abierto por los dos lados donde no entran los límites del intervalo es decir no entra el 18 ni el 67 ¿vale? o sea el A ni el B pero todos los días del medio momento si puede o sea el día que cumple 18 no puede entrar en la discoteca el día que cumple 67 no puede entrar en la discoteca pero el resto de los días sí puede entrar que estén entre los dos claro esos son los cuatro tipos de intervalo que hay y esas son las tres formas de representarlo forma de intervalo con la X mayor o menor o igual y en forma gráfica